Los apagones eran cosas del pasado al decir del ministro de Energía y Minas con la instalación de varios parques energéticos, especialmente en Montecristi y Pedernales. Hay plantas también que ya están viejas y hay también decisiones de corporaciones que existen que para no quedarse fuera del mercado desarrollan estrategias de inversión para salir de su propia planta y sustituirla por otra. Por eso yo decía en mis palabras el sábado pasado que nosotros estamos en el inicio de un proceso histórico de transformación del sector eléctrico dominicano. Proceso que llevará 3 o 4 o 5 años, pero que va a terminar con un sistema eléctrico en términos de generación extraordinariamente robusto, capaz de abastecer la demanda pico con una reserva de un 20, 15 o 20% de reserva fría para satisfacer cualquier situación que ocurra. El ministro de Energía y Minas dijo que el gobierno ha tomado medidas para la participación extraordinaria de energías renovables. Ahora mismo, en este mes, antes de que salga diciembre, se adjudicarán contratos, creo que por alrededor de 600 más megavatios, pero además en renovables, pero además el próximo año hay una cantidad parecida que va a ser también adjudicado. Desde el final de este mes a diciembre del año 2023, se habrán adjudicado y se habrán entrado en línea una gran cantidad de casi 1.000 megavatios de renovables. El ministro de Energía y Minas dijo que la energía solar significa 5 o 6 horas con menos gas y menos carbón quemado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!